¿A dónde iré? Lejos de tu aliento, ¿a dónde escaparé de tu mirada? Ahí estás tú, allí te encuentro. Aquí el Padre José Hipólito Castillo Vacío, en esta iglesia de Santa María de Guadalupe, nos presentamos para esta arquidiócesis de Tlanepantla en un día como el que ahora tenemos. Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, El reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados, ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron sí. Entonces Él les dijo, Por eso, todo escribe instruido en las cosas del reino de los cielos, es semejante al Padre de familia, que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y cuando acabó de decir estas parábolas, Jesús se marchó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El mensaje principal de la parábola de la red se puede sintetizar de este modo. Jesús confirma los miembros de la iglesia que en la comunidad eclesial se recogen buenos y malos. Y que eso corresponde a la voluntad de Dios se pone así en guardia a la iglesia contra la tentación de creerse una pura comunidad de santos. Por otra parte, Jesús da a entender que esta situación de mezcla es sólo transitoria. Al fin del mundo, los buenos y los malos quedarán separados por un destino ordinariamente opuesto. Por eso, el creyente debe examinarse continuamente para saber si su manera de actuar es conforme a la voluntad de Dios. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vayamos en paz.